¡En este programa! ¡En este yo le puse! ¡El Camino Italia! ¡Se da puesta! ¡En este programa! ¡En este programa! ¡Esta pasó en mi bolón! ¡Por eso hoy vengo cantando! ¡Vente a recargar la vida! ¡Se da suyo! ¡Vamos de Iván a la lluvia! ¡Y mi hija siempre ganaba! ¡Vamos de Iván a la lluvia! ¡En ese cuadro de bandera! ¡Un caballo le ganaba! ¡Y entrechenlo a las puertas! ¡Se le botaba su sal! Fueron trescientas cincuenta Las llardas que se corrieron Pero ya si no alcanzó Al cabello cariño Mira que único hermano De aquello muy bien a tu huevo Canta barrios y bastones Me acompañaron en el barrio El viejo me emocionado Mi corazón, mi compadre Madre arroya blanco Contra guarda doctor González